¡Y opa! ¡Buenos chicharrones! Aquí estamos un día más en un vídeo de Last Day Ahora la temporada se está acabando, así que vamos a recoger todas las recompensas Ya he llegado al nivel máximo, muchas de estas recompensas ya las he recogido Y os recomiendo que antes de que acabe la temporada, que queda muy poquito, queda un día y medio Para que acabe la temporada, recogéis todas las recompensas hasta donde lleguéis Porque una vez que acabe no os van a dar más tiempo para recogerlas Se acaba, se acaba esa cuenta atrás y se acabó Para ver cuando acaba simplemente nos vamos a ver el fuerte musgo Y en cuanto el fuerte musgo desaparece, la temporada se acabará automáticamente Y nos quitarán esta recompensa seguramente de aquí, así que hay que recogerlas cuanto antes Yo he recogido ya la mitad, recogí ya la mitad de las recompensas Porque quería desbloquear esta moto de enduro y esta otra moto, recogí esta recompensa Por lo menos esta recompensa de modelo Bayou también, para poder pintar las dos motos Está guay porque esta temporada nos han dado algunos trajes que se van repitiendo Pero que está bien para que todo el mundo tenga la oportunidad de conseguirlos Como este traje chino, este traje de guerrero, del evento chino Que ya nos han dado un par de oportunidades para poder conseguirlo Por supuesto también, otra vez esta ropa de motero, el chaleco, la bandana y el casco de moto Y este nuevo, vale, que sí que este sí que es totalmente nuevo Que no habíamos visto hasta ahora, de esta ropa de moto que está súper guapa Está súper guapa, la verdad es que es uno de los trajes que más me han gustado Desde que ha salido el juego, de hecho pensaba dejarlo en el buzón Y lo saqué porque quería verlo, quería verlo como quedaba Y es que es una maravilla, obviamente no me lo voy a poner para gastarlo Pero es una maldita maravilla Fijaos que de armadura tiene 24, vale, 24 creo que es la misma armadura que una ropa de obra Vale, no nos da mucha protección, creo que es exactamente la misma que nos daría esta armadura ¿Veis que sigue más? No, 23, pues sí que tiene un pelín más Un pelín más que la ropa de obra, pero poco más, vale, poco más No nos da una locura, pero sí que es cierto que es bonito, bonito, bonito Si nos lo queremos poner para pasear por sitios donde no nos vayan a pegar Nos viene guay, pero desde luego no lo vayáis a usar para gastarlo Porque de momento solo hay uno, me imagino que más adelante irán dando más opciones Como están haciendo con el traje Kevlar, con todos estos nuevos trajes Y que al final, oye, cuando podamos acumular unos cuantos Como por ejemplo el traje Kevlar, sí que lo podemos empezar a usar De momento se van a quedar ahí en mi buzón tranquilamente O en mis cajones, porque hay muy poquitos Y hay que empezar a guardarlos para no desperdiciarlos Bueno, vamos a empezar a recoger todo esto que nos va a venir bastante bien Recoge todo, venga, unos libritos Esto ya nos da un poco igual, que hemos subido a nivel máximo, vale Estas ruedas dentadas Cuando recojamos todo, meteremos todo lo que tenemos en el todoterreno Aunque lo he ido metiendo, vale Según lo voy consiguiendo, porque no me caben los objetos en la base Y he ido metiendo casi todo lo que tengo en el todoterreno Pero bueno, meteremos también lo que nos den aquí, vale Esta, vale, esa bujía Uy, esa batería, perdón Plaquitas de acero, que vienen muy bien Vienen muy bien, ahí está Scar, unas cuantas chapas Hoy he canjeado todas las chapas que tenía, vale Pero bueno, si se almacenan algunas en el buzón O en los cofres, no hay ningún problema Porque más adelante volveremos a hacer otro canje De chapas, seguramente ya para la temporada 4 Cuando acabe esta temporada 3 Porque me imagino que esta máquina de tragaperras Se mantendrá Eh, ¿qué ha pasado aquí? Que se ha cerrado C4 siempre nos viene bien Filtros de aire también, por supuesto Para seguir completando el todoterreno Eso es posible que no lo saque todavía del buzón Vale, porque iré gastando los objetos Que sí que tengo en los cofres, vale Y lo del buzón no lo sacaré todavía Porque es posible que me sobren, vale Que esos objetos me sobren Es posible que filtros me acaben sobrando Porque tarde mucho más en conseguir las bombonas Y en conseguir las transmisiones Que al final es lo más difícil Bueno, recogemos esto Una bombonita Esta sí que la vamos a sacar Y la vamos a colocar enseguida, vale Eh, mochilas tácticas ya me dan un poco igual Porque tengo un montón Pero bueno, nunca viene mal que nos den Y armas de fuego sí que me vienen bien, vale Armas de fuego estoy gastando muchas Y me vienen genial Más comida seca Uh, 10 de comida seca Un montón, eh Un cachorrito de husky de élite Ya sabéis que los cachorros de élite son de nivel 3 Otra batería de coche Una pistolita Vamos ahí Mira, una transmisión Esta sí que la vamos a sacar Y la vamos a colocar, vale Porque las transmisiones seguramente va a ser lo último Que consiga del todoterreno Porque no hay nada que nos asegure conseguir transmisiones De hecho, ya digo Hoy he canjeado todas las chapas que tenía Que tenía más de 3.700 chapas Y no me han dado ni una sola transmisión Así que es posible Que tengamos que gastar una barbaridad De chapas Espero que la temporada 4 Traiga nuevas oportunidades Para conseguir la transmisión Y de esa manera Pueda conseguir el todoterreno Unas granas también vienen genial Y que lo último Es este Eh, traje como de goma, ¿no? Facilita el movimiento por terrenos pantanosos Y protege contra las picaduras, ¿vale? No sabía que había picaduras Era de insectos O lo que sea Bueno, vale, perfecto Te... Te hace más difícil de ver Esto lo vamos a sacar también Que quiero ver como... Quiero ver como queda Vamos a sacar algunas cositas Del buzón Y vamos a ir colocando todo En el todoterreno Venga, vamos allá Vamos a nuestro buzoncito Mira, lo primero Este traje de goma Que molaría dejarlo aquí Porque así no nos ocupa, ¿vale? Pero sí que lo quiero sacar Porque este como no lo he visto Quiero ponérmelo Quiero ver la protección que me da ¿Vale? Y quiero disfrutarlo aquí En directo, ¿vale? Lo lógico... Uy, está súper chulo, tío Buah, es guapísimo Es guapísimo este traje La verdad es que es muy guapo, ¿eh? 23 de protección Más o menos exactamente Como la... Como el traje de la moto Todo más o menos Siempre este tipo de trajes Que no son de protección Pura y dura Como el traje de Kevlar Suelen tener más o menos Siempre la mía protección Que un traje entre el traje de obra Y como mucho traje táctico ¿Vale? No suele ser mejor Pero sí que es cierto Que es súper guapo Veremos a ver Si esto realmente funciona Cuando tengamos el todoterreno Allá por 2037 Veremos a ver si funciona Y efectivamente Nos protege de picaduras De mosquitos O de lo que sea No sé, de tábanos O de libélulas De lo que hay allí De peterodáctilos Has metido una E de más ahí ¿Verdad, chicha? Sí, yo creo que sí Bueno, la verdad es que está Súper guapo Súper guapo Me lo voy a dejar de momento Porque aquí no me van a No me van a pegar aquí Dentro de mi base Así que me lo voy a quedar Porque está muy, 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 muy guapo Muy guapo Vale, vamos a seguir sacando Cositas del buzón ¿Vale? Lo primero La transmisión ¿Vale? Tengo algunas baterías De coche aquí Pero las baterías No las voy a sacar de momento Porque baterías Ya digo que al final Es posible que me acaben sobrando Y prefiero tenerlas en el buzón De espacio La bombona, por supuesto La sacamos también Hasta clean Ahí está la bombona La sacamos Porque esa sí que la quiero colocar Exactamente vamos a hacer igual Con los compuestos de carbono ¿Vale? Y los filtros de aire Que tengo aquí Esto no lo voy a sacar del buzón ¿Vale? A no ser que sea imprescindible Ya para decir Oye, solo me falta esto Para montar el todoterreno Si no Siempre es preferible Guardarlo en el buzón Que tiene almacenamiento ilimitado ¿Vale? Y ahí nos va a caducar las cosas No se van a perder Y además no las vamos a tener que guardar En nuestros cofres Que hasta que no podamos Mejorar los estantes Todos los estantes a nivel 1 Hasta que no los podamos mejorar con fresno Es imposible Imposible poder guardar Todo lo que tenemos en el buzón Exactamente igual con la chapa La chapa las voy a dejar ahí Lo que tampoco voy a sacar Yo creo que son las ruedas dentadas ¿Vale? Las ruedas dentadas Las vamos a dejar en el buzón Ya veis que tengo recompensas Desde hace mucho tiempo ¿Vale? De recompensas que han ido llegando De temporadas De eventos raros Que te mandaban las cosas en el buzón El evento del barco Muchos eventos distintos Que nos han ido mandando Las cosas al buzón Y siempre las intento guardar Intento gastar solo Lo imprescindible Porque el buzón Es otro almacenamiento extra Y totalmente gratuito Exactamente igual con las gomas Gomas dan bastantes ¿Vale? Dan bastantes en el Bunker Bravo Y también se pueden producir En la prensa De momento creo que voy a dejar De producir más gomas En la prensa Voy a producir solo Ya placas de hierro Porque las gomas Creo que al final Me van a acabar sobrando también ¿Vale? Viendo que voy a tardar bastante En conseguir las transmisiones Y que además Ahora veréis un problema Que vamos a tener con las bombonas también Seguramente se va a alargar un poco Lo que yo pensaba Que iba a tardar En conseguir el todoterreno Creo que me van a acabar sobrando Gomas Bueno vamos a ir colocando Lo que si tenemos en la base Por lo menos ¿Vale? Y a lo que me refería Con las bombonas Es que en la recompensa De la clasificación Del fuerte musgo Ya sabéis que yo contaba Con haber podido llegar A las últimas recompensas ¿Vale? Y es posible que me quede Bueno es seguro Que me voy a quedar fuera De la recompensa Al 5% Pero es que también es posible Que me quede fuera De la del 10% Intentaré que no Intentaré al menos La del 10% Mantenerla Porque esto es una auténtica Debacle ¿Vale? Las 10 baterías Bueno no me importan tanto Los 30 compuestos de carbono Ya me empiezan a doler Porque contaba con ellos También para alcanzar El todoterreno Pero lo que más me duele Desde luego La transmisión Y las 5 bombonas Las 5 bombonas Suponen hacer 5 bunkers bravos Enteros Más De los que pensaba Y las transmisiones Es terrible Porque las transmisiones No sabemos cuándo van a tocar La única manera Que hay Permanente De conseguir Transmisiones Es la máquina Tragaperras Tragachapas Como lo queréis llamar ¿Vale? Y eso No sabemos cuándo No lo va a dar Puede ser que en 2050 O a lo mejor En la temporada 4 Cuando salga algún otro sistema Para las transmisiones Pero de momento Creo que eso Va a tardar demasiado Y ahora va a tardar todavía Un poco más Porque esta transmisión No la vamos a conseguir Seguro Y esperemos que el 10% sí Pero ya veremos a ver Lo que sí voy a meter Es lo que ya tengo ¿Vale? Estos 20 filtros que tengo aquí Como tengo base en el buzón No me importa gastar Todos los que tengo aquí ¿Vale? Estaba dejando 20 Por si hacía falta Para alguna cosa Pero es tontería Lo vamos a ir guardando ya Y no sé si aquí tengo Algún elemento más Creo que no Creo que las gomas Y todo esto Ya está en este cofre Vamos a sacar también De aquí Las 20 baterías De coche Las guardamos por aquí ¿Vale? Ya digo Tengo otras 4 en el buzón Y las baterías se van consiguiendo Tanto en el vertedero Suelo guardar algo ¿Vale? Por si acaso No sea que salga alguna actualización Que te diga Pues mira las gomas También sirven para esto ¿Vale? Para lo otro Pero bueno Como ya digo Que se consiguen Bastante bien En el búnker Bravo Las estoy consiguiendo bastantes Aparte las ruedas de entradas Las dan en más sitios ¿Vale? También en el búnker alfa Podemos conseguir esas Esas ruedas de entradas Y así Liberamos un poquito De hueco En estos cofres También voy a recoger También las compuestas de carbono Que me queden Que no me quedan muchos Y de verdad Lo de los compuestos de carbono También es un palo Esos 30 compuestos de carbono Del mejor 5% Y esto va a ser también Un gran palo En no conseguir esos 30 Porque pensaba Que iba a llegar suficiente Y de hecho Pensaba también Que iba a poder Gastar alguno de esos compuestos de carbono En alguna de las modificaciones Que me falta De las armas Ahora ya No me lo voy a poder permitir Voy a tener que emplear Todos esos compuestos de carbono En el todoterreno Y veremos a ver Bueno Fijaos Ahora mismo En los filtros de aire Ya los tendría ¿Vale? Ya veis que tengo 144 Tengo otros No sé cuántos había en el buzón Pero más de 6 Seguro Con lo cual Los filtros de aire Ya los podemos dar Por finalizados Las placas de acero También las podemos dar Por finalizados Vamos a ir a la parte de arriba ¿Vale? Las gomas ya digo 207 Cada bunker bravo Creo que me está dando Unas 14 gomas aproximadamente Así que creo que ya voy a dejar De fabricarlas Así que Porque aproximadamente En unos 4 bunker bravo más Ya lo tendremos ¿Vale? Y más de 4 bunker bravo Voy a tener que hacer Así que no voy a fabricar Ya más gomas en la prensa ¿Vale? Porque ya no me parece Necesario ¿Vale? Ya lo cuento Como que va a estar hecho De aquí a 4 o 5 bunker bravo Aquí viene uno de los problemas ¿Vale? Aquí viene uno de los problemas Bombonas de gas Fijaos Llevo 17 Bombonas de gas Contaba con 10 bombonas extras 10 bombonas extras Para poder Casi completar El todoterreno Con eso me hubieran faltado 3 Es decir En 6 días Podría tener completadas Todas las bombonas Ahora ya Con la nueva clasificación Del fuerte musgo Va a ser totalmente imposible Voy a tener que esperar Al menos Si va todo bien 5 bunker bravo más Que son 10 días 10 días más Así que en vez de 6 días Ya van a ser Como mínimo Como mínimo 16 Ya nos estamos vendiendo ya En 2020 Bueno Los compuestos de carbono Ya veis 161 También es cierto Que cada vez que hago El bunker bravo Me dan aproximadamente Unos 6 7 8 compuestos De carbono ¿Vale? Eso creo que me va a hacer Que en 5 6 bunkers bravo También lo pueda conseguir Pero fijaos Con esas 30 Que estaba contando Ya lo tendría prácticamente ¿Vale? Prácticamente Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? La rueda Así que ya La rueda de entrada 198 Ya lo tenemos Prácticamente también Y las baterías De hecho Fijaos Completamos Todas las baterías ¿Vale? Todas las baterías Fijaos las cuentas Que tenía yo Cuando empecé A hacer esta temporada Eché mis cuentas Y dije Efectivamente Cuando acabe la temporada Me van a faltar Aproximadamente Unas 3 bombonas Así que Una semana Después de acabar La temporada Tendré Todas las bombonas Y dije Hombre Como voy a ir A todos los eventos Que den chapas Espero que con esas chapas Más las recompensas De la temporada Espero al menos Conseguir todas Las transmisiones Fijaos que llevo 5 transmisiones Mis cuentas Estaban más o menos Claras ¿Vale? Yo con las recompensas Bueno Esta ya la tenemos Con la clasificación Esperaba conseguir Otras 3 ¿Vale? Otras 3 Y eso me hubiera dejado Con 8 ¿Vale? Con 8 Si las chapas Me dieran alguna más Un par de ellas más En una semana De aquí Que consiguiera más chapas Hubiera podido tener Todo terreno Justo una semana después De que acabara La temporada Creo que lo más rápido Que se puede hacer De manera legal Y sin gastar Ni un solo céntimo En el juego Que se podía conseguir Ahora ya va a ser difícil Gracias al fuerte musgo Y gracias a que Las transmisiones En la máquina Tragaperras Tampoco están funcionando Demasiado bien No sé que está pasando Pero después de haber gastado Casi 4000 chapas Y que no me den ninguna También empiezo a ver Que pasa algo raro En la máquina Tragachapas Aún así No voy a parar No me voy a detener Para intentar conseguir Este todoterreno Que fijaos Ya está bastante montado Y una pena No haber conseguido La máxima recompensa Ese 5% Porque de verdad Que me hubiera quedado Solo a falta De un par de transmisiones Nada más Bueno y las bombonas Que ya digo Que hubiera conseguido En 6 días De Bunker Bravo Os tengo que decir Que el todoterreno Me parece un reto Precioso Me parece un reto Precioso Para los jugadores De verdad avanzados O los que serán avanzados En el futuro Poder conseguir El todoterreno Me parece un reto Precioso Ha quedado totalmente Ha quedado totalmente Empañado Por todas aquellas personas Que lo han conseguido Por medio de hacks Todo el que ha conseguido El todoterreno Hasta el día de hoy Ha sido por medio de hacks No se puede conseguir El todoterreno De manera legal A día de hoy Y también por supuesto Ha quedado empañado Por esta extraña Clasificación Que ha sucedido De la que venimos hablando Ya en los últimos días Del fuerte musgo No tiene sentido Que si lo máximo Que puedes conseguir Al día Son 7500 puntos Por hacer oleadas Es absurdo Que el 5% De los jugadores Que van en el top Ahora mismo Consigan al menos 20.000 puntos Que es lo que está subiendo Entiendo que subiera 8.000 9.000 puntos En la clasificación Porque oye Yo puedo perfectamente Cada día Hacer la oleada Más difícil Que de hecho Es lo que estoy haciendo Y construir Unos cuantos muros Oye bueno mira Construyo 10 muros De nivel 3 Cada día Que son otros 1.000 puntos Venga consigues 8.500 9.000 puntos Diarios Me parece hasta correcto Lo que no es posible Y no es normal Es que la clasificación Vaya subiendo 20.000 puntos Cada día Todo ese 5% Que está en la parte superior Consigue 20.000 puntos Cada día Algo raro Está pasando Y a todos los jugadores Que nos hemos estado esforzando En el fuerte musgo Nos ha afectado Muchísimo Veremos a ver Que sucede Al final de temporada Haremos balance Desde luego A mi esto no me va a desanimar Nadie me va a Nadie me va a quitar Las ganas De conseguir El todoterreno De manera legal Y con todo el esfuerzo Que pongo cada día Y ni los hackers Ni las clasificaciones Turbias Ni nadie Me va a parar Hasta que tenga Mi todoterreno Chicos Si os ha gustado el vídeo Dejad un buen like Compartidlo con todos vuestros amigos Y ya sabéis que aquí Lo más importante Es supermigrarse Eh... Realizarse ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Si os ha gustado el vídeo Y ya sabéis que acá no se ha gustado el vídeo ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.